Hola, mi nombre es Estefany Sofía Aguilar Cáceres y soy de la Escuela Profesional de Música de Artes de la Universidad de San Agustín. A continuación voy a presentar mi concierto, en el cual la primera obra es Folias de España del compositor Fernando Sor. En el segundo tema interpreto los cuatro tiempos jóvenes negros del compositor afroperuano Félix Casaverde. En la tercera obra interpreto el gran vals del español Francisco Tárrega. En el cuarto tema presento el tema Chincha del compositor peruano Andrés Prado. Y por último interpreto el sueño de magia del compositor brasileño Yao Pernambuco. Música de Artes de la Universidad de San Agustín. Música de Artes de la Universidad de San Agustín. Música de Artes de la Universidad de San Agustín. Música de Artes de la Universidad de San Agustín. Amén. 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 Amén.